Permíteme contarte, peruano, que en la cumbre del Ande nació la mejor joya. Una mujer de fina estampa, derramando lisura, al andar sobre su veredita alegre, paseando en la alameda, nos enseñó el gusto por la canela, escuche usted, señor Manuel, ella es chabuca granda, con girasoles en el pelo y cutis de arremol, con la mirada de hortensia, la sonrisa de jazmín, perfume de magnolias impregnadas en su voz. Ahí va, con su bere, bere criollo, acurrucada en el poncho de José Antonio, recorriendo cada calle, y plazuelas peruanas, sacándole suspiros hasta el viejo puente. Escuche usted, señor Manuel, ella es chabuca granda, con girasoles en el pelo y cutis de arremol, con la mirada de hortensia, la sonrisa de jazmín, perfume de magnolias impregnadas en su voz. Chabuca está, está muy viva, en cada flor de amancaes, y es que yo la siento, la siento aquí en mi pecho, mirándome a los ojos, escuchando su voz, escuche usted, señor Manuel, ella es chabuca granda, con girasoles en el pelo y cutis de arremol, con la mirada de hortensia, la sonrisa de jazmín, perfume de magnolias impregnadas en su voz. Con la mirada de hortensia, la sonrisa de jazmín, perfume de magnolias impregnadas en su voz. Gracias. 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 Gracias.